Del 14 al 17 de noviembre en el Corunquito de Paseo San Francisco Cumbayá se llevará a cabo Expoferia Expone 2019 Colmena de Negocios y Emprendimientos. Y para contarnos todos los detalles de esta iniciativa me acompaña desde nuestro estudio de Quito Andrea Terán que es la productora del evento. Gracias Andrea por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura. No, encantada realmente Andrea de tenerla por acá. Bueno, primero quiero saber cómo surge esta idea de realizar una feria con estas características. Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes emprendedores que ha venido trabajando activamente por el emprendimiento ecuatoriano y que ahora somos empresarios también y hemos querido generar un espacio para que haya una sinergia entre los empresarios y los emprendedores. Veo que tienen un programa muy completo que abarca desde networking hasta lanzamientos de productos. Entonces, hablemos un poquito sobre el contenido de Expone 2019. Así es. Nosotros como productores hemos creado un producto atractivo con la finalidad de que nuestros públicos visitantes tengan una razón por qué ir cada día a visitar el Expone. Tenemos una serie de atracciones como conferencias con conferencistas internacionales y nacionales. Tenemos una exhibición de autos. Tenemos el Black Friday. Les invitamos a todos a participar de este viernes y a gastar su quincena y hacer sus compras anticipadas navideñas a los mejores precios. Hemos hecho un concepto totalmente atractivo con la finalidad de que los públicos visitantes puedan sentirse a gusto y tengan una razón, como les comentaba, para visitar el Expone. Además, tendrán una conferencia magistral con Jesús Cochegruz, que es conferencista y director de Kazan Media Group, que por cierto, desarrolló el juego Taco Master, que es número uno en México y otros países. Cuéntenos un poquito qué tema abordará. Sí, exactamente. Jesús viene en el marco de nuestra feria para hablar sobre plataformas digitales, sobre la nueva tendencia del homo celularis y cómo las personas se van tecnificando y se van haciendo más tecnológicas cada vez y cómo éstas deben asumir la tecnología y aprender a equiparar su vida cotidiana con los canales tecnológicos, aportando de manera activa al empresario y al emprendedor que van a estar participando los días de feria y a los públicos visitantes también. ¿Cuál es la misión de este evento, Andrea? La misión de este evento es congregar en un solo espacio a empresarios y a emprendedores con la finalidad de que el empresario pueda compartir con el emprendedor a tener una visión empresarial y que por ende el emprendedor aprenda a apoyarse en el empresario. Entonces, es importante estas sinergias y de esta manera nosotros hemos creado este concepto donde hemos abarcado a estos dos actores en un mismo espacio. ¿Espacio para cuántos emprendedores ustedes han destinado? Tenemos 50 emprendedores y 50 empresarios. En total son 100 expositores que van a estar participando los cuatro días de feria. ¿Estás interesados en participar? ¿Dónde pueden obtener más información? En nuestra página www.expone.com, en nuestra landing y en nuestra fanpage. Ahí podrán obtener toda la información completa de nuestro evento, cronogramas. El evento se va a desarrollar del 14 al 17 de noviembre en el Paseo San Francisco en Cuorum en Cumbayá. Quedan todos invitados, no se lo pierdan porque es un buen producto y está pensado para ustedes. Perfecto, muchísimas gracias Andrea por acompañarnos y como usted ya lo dijo, la invitación está hecha para todos. Sí, un gusto. Gracias por acompañarnos aquí en En Boga. Muy buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, recuerden, pueden ingresar a nuestra página web www.telerama.es. Hagan un par de clics, busquen la sección En Boga y tienen toda la información de nuestro programa al alcance de sus manos. Gracias.